El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que su escudo protector contra el coronavirus es la honestidad y el no permitir la corrupción, pero también sus amuletos como la oración, detente enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo, además un billete de dos dólares y un trébol de cuatro hojas. El escudo protector es la honestidad, eso es lo que protege, el no permitir la corrupción. Otro, miren, es que me dan, entonces son mi guardaespaldas. No sólo es catolicismo, también religión evangélica y libres pensadores que me entregan de todo y todo lo guardo.